¿Sí? Mire, yo quisiera predicar de tantos temas, pero yo predico lo que el Señor me pone, ¿amén? Yo predico lo que el Señor me pone. Y yo predico, y a mí se me hace muy fácil predicar, porque hay gente que ora, ¿verdad que ora, hermanos, por mí? Amén. Es bien fácil predicar cuando la gente ora por el pastor. Y si ese no es el tema que tú querías, pues pídele a Dios que me dé otros temas. ¿A ver? ¿Sí? Sí, señor. Hay gente que se dedica solamente en pensar en sí mismo, se conservan en sí mismos. De eso hay muchos también hoy en día. Soy yo lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, soy yo. No podemos pasar la vida pensando, concentrarnos, nos volvemos egocéntricos, nos volvemos egoístas. Tenemos que pensar en el bien de los demás. En el bien de nuestros semejantes, de nuestra familia, de nuestros hermanos. Hermanos, tenemos que pensar en el bien de los demás. Amén, Aleluya. Amén. No te concentres solamente en ti. Eso no te va a traer satisfacción. Eso va a traer insatisfacción a tu vida. Nunca va a ser nada suficiente para llenar tu corazón. Pero cuando tú bendices a alguien, viene una grande bendición, una grande satisfacción de que pudiste hacer la obra que Dios quiso que tú hicieras. Amén, Aleluya. Hay tanta gente necesitando mucho más de lo que usted y yo necesitamos. Usted a veces, como yo, a veces digo, a lo mejor estoy necesitado. No. Hay gente que necesita mucho más, mucho, mucho más que usted. Amén, Aleluya. Y que para nosotros sería tan fácil compartir y que el Señor, cuando nosotros compartimos, nos bendice y nos da más. Amén, Aleluya. Amén. El siguiente edad dice, pongamos nuestra atención en las cosas que honran a Dios. Vamos a hacer propósitos de concentrarnos en aquellas cosas que honran, que glorifican el nombre del Señor. Mira lo que dice Proverbios 2, 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y miren tus ojos por mis caminos. El Señor, nuestro Dios, nos dice, dame, dame tu corazón. Dame, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Estos son los caminos del Señor. Su palabra, su verdad, su evangelio, el reino de los cielos. Por ahí nuestros ojos deben de mirar. Amén. Las cosas que son buenas, las cosas que son agradables, las cosas que bendicen al Señor, que glorifican al Señor. Amén. Amén. La honestidad, la amabilidad, el respeto, ya hablamos del respeto, la caridad, el amor. Miren tus ojos por mis caminos. Porque si no miramos por los caminos del Señor, pues, hay otros caminos. El camino de la mentira, el camino del orgullo, el camino de la vanidad, el camino de la vanagloria. Esos caminos no son buenos. Esos caminos no te van a llevar a ningún lugar. Miren tus ojos por mis caminos. Vamos, deleítate en mi justicia, deleítate en mi palabra, deleítate en el bien. Amén. Nosotros los hijos de Dios podemos hacerlo. Si algo no está funcionando bien, vamos a pedirle al Señor, yo quiero ayudar en esta área. Yo quiero bendecir esta área de mi matrimonio, yo quiero bendecir esta área de mi familia, yo quiero bendecir esta área, yo quiero superar. Ahora mucho el problema del anger, ¿se dice anger? El enojo. Ese es un problema. Mire, si usted tiene problemas con el enojo, con la irritabilidad, ¿hay ayuda? ¿Hay ayuda? ¿Sí? Gente que se enoja, hombre. Tienen enfermedad del cuete. ¿Se acuerdan de ese cuete? No lo toques porque ¡pum! Me gusta hacer eso, a mí. Hay mucha gente irritable, irritable. No te concentres allí. No te concentres en eso. Todo tiene solución. Y dijo alguien, ni la muerte. La muerte también tiene si te entregas a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Todo tiene solución. Le dije a nadie, ¿para qué te preocupas por ese problema? Dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, puedes pagar menos. Si no tienes solución. Miren tus ojos por mis caminos. Ese nudito que se hace aquí, de enojo. Señor, endulza ese nudito. Miren, hay matrimonios que pasan días sin hablarse. Viven bajo el mismo techo. Ya no duermen ombligo con ombligo. ¿Te duró? Miren tus ojos por los caminos del Señor. No vanis perfect. Todos cometemos errores. Dijo un caballero el otro día. Yo quisiera, hermano, que por primera vez, en seis santos, mi esposa un día viniera y me dijera, aunque eres lo más terrible conmigo, que así me dijera mi esposa. Pero esta vez, yo hice mal. A veces, ¿cómo cuesta reconocer que hacemos mal? Esta vez, es tu imagen. Mire, eso, una palabrita. No nos quita nada. ¿Qué te quita? ¿Qué pierdes tú? Con tu esposa, con tu esposa. ¿Qué pierdes? Pierdes nada. ¿Y cómo se solucionan las situaciones? A ver. Miren tus ojos. Por el camino de la justicia, por el camino de la verdad.